Pues tienen alrededor de 20.000 especies divididas en unos 800 géneros. Son delicadas en el caso de que tú no puedes, un ejemplo, ponerle mucha agua, no puedes tenerla mucho tiempo bajo techo, pero entonces no es resistente puesto que pueden vivir cierto tiempo sin agua, sin ningún tipo de cuidado. Estas llamativas flores se encuentran esparcidas en el mundo, especialmente en los trópicos. La ubicación geográfica y el clima de República Dominicana lo hacen un país adecuado para el crecimiento de estas hermosas flores. La sutileza y la sensibilidad que caracterizan a Benito Solano le permiten deleitarse y admirar toda la belleza de estas plantas que se han convertido en su verdadera pasión. Yo la observo, sus flores, todo, y realmente yo las vivo. Yo vivo las orquídeas. Por más de 12 años se ha dedicado al estudio y cultivo de estas exóticas plantas, siendo reconocido como el gurú de las orquídeas. Las flores tienen una belleza que no tiene ninguna otra planta realmente. O sea, todas las plantas son bellas, pero las orquídeas tienen algo en sus flores que atraen, su belleza atraen. No todo el mundo sabe apreciar la delicadeza, la belleza y la fineza que tiene una orquídea. O sea, son plantas muy finas y muy delicadas. Entonces, así mismo debe de ser la persona con ella. Manifiesta que por su extensa variedad, las coloridas orquídeas son un gran atrayente. Tenemos lo que son las especies, alrededor de 35 mil especies. Más, imagínate, los cruces que se han venido haciendo y que aún se van haciendo. O sea, por eso te digo, los colores atraen mucho a la gente. Además que tienen un aroma sutil, maravilloso. O sea, cuando tú eres una orquídea, tú te enamoras por el aroma. Según Solano, una orquídea puede durar toda la vida si se le brinda el trato y el sumo cuidado que merece. Una orquídea, si tú la cuidas bien, las orquídeas se van propagando. Tú debes de monitorear, primeramente, la humedad de tu orquidiario. Segundo, tienes que tratar los hongos y parásitos, bacterias, también los insectos que llegan hasta ella. Tienes también que cuidarla con vitaminas, con abonos. Su vasta experiencia en el cuidado de las orquídeas ha permitido a Benito emprender su propio proyecto. Hace unos seis años, se dedica en cuerpo y alma a la elaboración y mantenimiento de jardines. Me dice, Benito, yo necesito una consulta de patio. Pues, por esa consulta yo te cobro. Yo voy a tu patio, veo tu ambiente, veo las condiciones que están tus plantas. Te recomiendo los productos, te recomiendo las que debes mover a otro sitio, puesto que en ese sitio no están adecuadamente. Tú me dices, Benito, yo quiero que tú me hagas mi jardín de orquídea, o que tú me lo remodeles, o que tú me le des el mantenimiento, ya por ese servicio yo cobro. El apego de este joven de 32 años a las orquídeas le ha hecho ganar notoriedad. A través de su grupo de Facebook, Pasión por las Orquídeas, educa e instruye desinteresadamente a sus miles de seguidores. En el grupo hay personas que siempre me comunican que ya habían dejado atrás las orquídeas, pero nuevamente ahora, puesto que ellos las mataban porque carecían de conocimientos. Entonces, ellos me dicen que ya ellos han retomado de nuevo lo que es el hobby de las orquídeas, o su pasión por las orquídeas. Que nos mantiene a todas animadas, motivadas, incentivadas, todos los días hace algo nuevo. Es una persona sumamente carismática. Te diré que mi experiencia ha sido fantástica. Conocí este mundo, yo no tenía mucho tiempo, porque yo la sembraba solamente como porque me gustaban y nada más. Pero al yo entrarme y conocer el grupo de Benito, de Pasión por las Orquídeas, me entusiasmó. Rosanna de Martínez y Claritza Vásquez dicen estar fascinadas y sumamente agradecidas. Poniendo atención a los consejos de Benito, cada una puede exhibir un orquídeario hermoso y bien cuidado. Hoy en día, lo que tenía era un par de orquídeas. Tengo un gran orquídeario sano y yo sola lo atiendo. Y sigo los lineamientos al pie de la letra que nos da el maestro Benito Solano y me ha ido de maravilla. Muy feliz de yo ver todo lo que yo he puesto en práctica, todos sus conocimientos, porque él es muy explícito explicando. Entonces, todos esos conocimientos yo los he aplicado en las orquídeas que yo tengo, que las he salvado. Y están bellísimas. En busca de que más personas se contagien y conozcan la magia de esta planta tropical, el pasado domingo 17 impartió el primer curso-taller denominado Cultivando Hermosas Orquídeas en el Caribe. Se dio en el orquídeario Santiago y realmente tuvo el éxito que yo esperaba. Las personas salieron satisfechas. Solano está seguro de que gracias a su labor y aporte, ha logrado revolucionar la compra y venta de este género de flores. Sí, han aumentado mucho. Hay personas propietarias de orquídearios que me han dicho un ejemplo que ahora le va más personas en busca de orquídeas. Y casi siempre le comunican que es que han aprendido a cuidarla a través de un grupo que se llama Pasión por las Orquídeas, el cual yo soy el propietario. No deja de sorprender la manera tan apasionada con que Benito Solano cuida de esta flor que ha hecho parte importante de su vida. Cada día representa una sin igual experiencia al lado de estas bellezas que constituyen un grupo extremadamente diverso de plantas. En este San Cristobalense que ofrece sus servicios sin importar el lugar, los amantes de las orquídeas tienen un aliado. Definitivamente, ellas tienen algo que contagia. Su diversidad, colorido y viveza son la magia que mantienen cautivo a Benito y que le llevan a todas partes, pregonando el eterno romance que lo liga a esta flor. ¡Gracias!